Último momento Último momento Último momento Último momento Mucha atención en el campo internacional lo que ocurre en Irán Mucha atención reportan explosiones en la zona verde de Bagdad Tras el impacto de al menos dos misiles Mucha atención en Bagdad Se ha escuchado fuertes explosiones esta noche de miércoles Según reporte de los medios al menos dos proyectiles Han caído en la llamada zona verde El área más fortificada de la capital iraquí Donde se concentran las instalaciones gubernamentales y diplomáticas El impacto de los misiles ha activado las sirenas Los militares iraquíes han señalado en un comunicado Que se ha tratado de dos proyectiles Y que el ataque no ha dejado víctimas Por su parte fuentes policiales de Irak Consultadas por agencias internacionales Han detallado que los misiles han provocado un incendio en la zona verde Y al menos uno ha caído a unos 100 metros de distancia De la embajada de los Estados Unidos Mucha atención Se dice que uno al menos ha caído a unos 100 metros de distancia De la embajada de los Estados Unidos Vamos a estar a la expectativa pendiente de lo que ocurre en el campo internacional Luego de que se da a conocer la caída Que se han lanzado al menos dos misiles Esto cerca de la embajada de los Estados Unidos Allá en Irán Seguimos con ustedes compañeros